Hoy, un show que ningún padre se puede perder. Nos da miedo hablarles a nuestros hijos sobre el sexo. Nuestro especial, niñas teniendo niños. Esta niña de 14 años está embarazada. A mí me da mucho miedo haberles fallado a mis papás. Fuimos al rescate de una familia para desenmascarar la realidad que muchos no quieren enfrentar. Y digo, como mamá en que fallé. Y los consejos para padres que les pueden cambiar la vida. Además, la historia de amor de Tony Meléndez. Esto y mucho más en un especial revelador. Cuéntanos Brenda, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la hora más feliz e informativa para disfrutar en familia. Porque hoy tenemos un programa muy especial, que puede cambiar muchas vidas. Con consejos excelentes para los padres. Así que démosle la bienvenida a mi querida amiga, Janet Kaplum. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Como les decía Araceli, hoy les tenemos un todo de rescate importantísimo. Vino de un correo de una madre desesperada, porque su hija de 14 años está embarazada. Pero antes, vamos con el primo del papi, que también quiere responder algunas de sus inquietudes más comunes. Adelante. Fíjense bien, la primera dice así. Estimado papi, o más bien, estimado primo. Por más que me esfuerzo, parece que nunca hago lo suficiente para que mi esposa esté contenta. ¿Cómo puedo hacer feliz a mi mujer? Firma confundido. Ay, qué confundido este. Lo que te puedo decir de entrada es que no está solo. Así que, fíjense bien todos aquellos que no consiguen darle gusto a su vieja. Es muy sencillo. Solo se necesita ser... Amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, cocinero, mecánico, plomero, decorador, de interiores, estilista, sexólogo, electricista, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente económicamente. También hay que poner atención en no ser celoso, pero tampoco es interesado en llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella a darles espacio para mostrarse preocupado por donde estuvo. Y es muy importante no olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios de boda, graduación santo, fecha del primer de su cumpleaños de la tía y de la hermana o hermana más querida, cumpleaños de los abuelos y de la mejor amiga. Desgraciadamente, al cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de su señora, porque gracias a sus esfuerzos por hacerla feliz podría sentirse inmersa en una vida desococante, perfección y fugarse con el primer galán que encuentre. Por otra parte, hacer feliz a un hombre es un poco más fácil. Se necesitan todas estas cosas. Apapachos y comida. ¿Contestaba tu pregunta confundido? Y no te me confundas mucho porque luego no vas a saber para dónde batear. Siguiente carta. Hace mucho tiempo que mi esposa no se muestra cariñosa conmigo porque está muy ocupada con el bebé. ¿Qué puedo hacer? Firma desesperado. Esta es muy fácil. Mira, desesperado, si tu esposa no tiene tiempo para ti, pues háblale por teléfono a tu prima, porque a la prima se le arrima. Se le arrime el bebé para que le haga de babysitter o nana y cuide al bebé mientras tu esposa y tú salen a dar la vuelta con tiempo de sobra para apapacharse todo lo que quieran. ¿Contestaba tu pregunta desesperado? Espero que pronto estés más desahogado. Tercera y última carta. Quiero llevar a mis hijos de paseo al zoológico, pero somos cinco de familia y entre el transporte, la comida y las entradas el paseo resulta muy costoso. ¿Qué hago? Firma el deprimido de Monterrey. Mi estimado deprimido, fíjate que yo tenía el mismo problema que tú hasta que descubrí que mi suegro huele a león. Mi cuñado es un perezoso y mi suegra es una verdadera serpiente de cascabel. A partir de ese día, cobro la entrada a nuestras reuniones familiares y con lo que junto me alcanza para llevar a toda la familia al zoológico. Hasta mi suegra nos acompaña y aprovecha para saludar a todas sus amigas las víboras. Ya te oí, viejo. Con mi mamá no te metas, ¿eh? Ahora te duermes afuera con el perro. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Querido deprimido, ¿qué te parece si formamos el club de los deprimidos? Yo podría ser el presidente. Oye, qué vergüenza las locuras del primo. No, no, no. Deprimido va a quedar nuestro público si cree que así manejamos los correos que nos envían, pero para nada, ¿eh? La realidad es muy distinta, ¿no? Muy, muy, muy distinta. Los imes y las cartas son leídos por nuestro equipo. Que aunque no siempre puede contestarlos todos porque son numerosos y vienen de muchos países, sí los toman en cuenta con un cariño especial para futuros programas y de verdad nos encanta leerlos. Nos encanta. Muchísimas gracias a toda la gente que escribe. Muchos besos que son de diferentes países. Gracias, gracias. Y bueno, ¿qué mejor muestra que el todo bebé al rescate que viene a continuación? Porque así empezó, con un correo precisamente de una familia que estaba en apuros. Y cuéntanos un poquito más de esto. ¿Qué es eso? Escucha la cifra que les tengo. El 53% de las latinas en los Estados Unidos quedan embarazadas antes de los 20 años. O sea, más de la mitad de ellas y una familia de Los Ángeles que enfrenta esto en carne propia nos contactó. Veamos. Este es un todo bebé al rescate como ningún otro. A mí me gustan los perros, las jirafas, las ardillas. Yo quisiera ser veterinaria. Yo no sabía qué era tener relaciones sin ni más. Fue mi primera vez en tener relaciones y quedé embarazada. Mi nombre es Brenda Palacios, tengo 14 años y tengo 7 meses de embarazo. Y estos son Rosa y Gerardo Palacios, sus padres, totalmente angustiados. Como es lógico, ambos se preguntan en qué fallaron. Y digo, como mamá en qué fallé. Porque yo siempre los llevo a la escuela. Cuando ellos llegan, tienen comida en casa. Siempre ando al pendiente. Cuando ella quiere ir a algún lado, yo la llevo. Yo ando siempre al pendiente de ella. Fue algo, un golpe muy difícil para mí. O sea, no podía comprenderlo. No podía superarlo. Yo hablé con mis hijos sobre las relaciones íntimas. Sí, yo he hablado con los dos. Yo sabía que Brenda tenía novio y yo platiqué con ellos, pero la verdad se me salió de las manos toda la situación. La triste realidad de esta familia es que Brenda, la princesa de la casa y futura quinceañera, ahora se prepara para un parto por cesárea que habrá que adelantarle cuatro semanas, porque su cuerpo de niña no le permite llegar a los nueve meses de gestación. Y su fiesta de quince ahora incluirá un bautizo. Para esta familia, asimilar la noticia del embarazo de su hija de catorce años fue devastador. En el momento que mi hija Brenda me dijo que estaba embarazada, yo no lo podía creer. Me sentí muy mal. Dos días estuve, no quise hablar con ella. Lloré, no, me puse muy mal. Me sentí horrible, pero poco a poco fui comprendiendo. ¿Qué deben hacer ahora? Esta familia pidió ayuda a todo bebé al rescate para lidiar con su realidad de la mejor manera posible, para todos. Tenía mucho miedo en el momento que me di cuenta que estaba embarazada. Lo más difícil para mí era haberles fallado a mis papás. Uy, Janet, de verdad que me he quedado muda, porque literalmente es una niña teniendo un niño. Ella está muy pequeñita y, bueno, me imagino que le van a hacer la cesárea antes de tiempo por cuestiones de salud, ¿no? Y porque puede ser peligroso por su edad. Sí, has dado en el clavo. Tener un embarazo a tan corta edad no solamente es un problema familiar, es un problema de salud. Es un embarazo de alto riesgo. Literalmente a Brenda la han tenido que llevar al hospital porque su cuerpecito no está preparado para un embarazo. Y necesita cuidados médicos especiales. Luego sabremos más. Y precisamente Brenda y su mamá van a estar aquí para recibir ayuda de una súper experta. Y ustedes, por favor, pongan mucha atención, mamás de varones o niñas, no importa la edad que tengan sus hijos. Por favor, aprovechen esta oportunidad que hoy les da Viva la Familia para aprender cómo prevenir estos embarazos o cómo manejarlos si ya están pasando por una situación similar. Así que venimos enseguida porque esto está muy, pero muy interesante. No se lo pueden perder. Regresamos con más revelaciones de niñas madres y de jovencitas embarazadas para entender mejor el problema. Mi niño tenía nueve meses. Y con consejos de prevención. Como se hace, dar alguna guía de nuevo sin juzgar.